Hola a todos, Carlos por acá de DS Booster con un nuevo video. Este es el tercer video de una seguidilla de entrenamiento muy a profundidad de cómo hacer dropshipping en eBay, lo que se llamaría arbitraje de fuentes como Amazon o Walmart a eBay. Básicamente es manejar ventas, encontrar ganancias sin tener inventario en tu casa. Simplemente con encontrar un producto que está muy barato en Amazon o en Walmart, sabemos que se está vendiendo y directamente vamos y lo publicamos a nuestra tienda personal de eBay. Entonces es una mecánica súper simple. Estos videos van a durar unos 15, 20 minutos, muy explicativos, muy didácticos. En este caso estamos usando el software que se llama DS Booster. Es un software que yo he creado reproduciendo el sistema que yo he utilizado para encontrar ganancias, hacer 500 dólares al mes, 1000 dólares, 1500, hasta 10,000 dólares si le damos tiempo completo. Todo esto es simplemente con dedicación y hacerlo la forma más rápida posible. Hacerlo la forma más rápida posible y básicamente es utilizar software que nos ayude a hacer eso. Pero quiero aclarar, no es necesario usar software para hacer dinero en eBay y hacer esto que estoy a punto de explicarles. Voy a tener una seguidilla de videos sin usar software, sin usar absolutamente nada para que vean igualmente cómo uno puede beneficiarse de este entrenamiento que estoy haciendo sin usar software. Y además, bueno, DS Booster tiene un costo de un dólar al día para poder aprovechar todas las funcionalidades que tenemos a disposición en este momento. Entonces me parece que, bueno, con lo que han estado a punto de ver, van a ver que pueden sacar muchísimo más ganancia que ese dólar al día que cuesta el software. Entonces, bueno, sin más, vamos acá. Bueno, estoy con Eduardo, que estamos en una llamada de Skype. Le he estado explicando, Eduardo no sabe absolutamente nada de dropshipping hasta este momento. Estamos entrenando y ya con lo que hemos visto en 15 minutos, en esta seguidilla de videos, creo que ya está bastante claro. No sé si, bueno, Eduardo está por ahí, ¿me escucha? Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, para hacer una recapitulación, porque son tres videos. En el primer video vimos estos dos puntos que voy a subrayar. ¿Cómo encontrar los productos rentables de un seller o de un dropshipper? Encontramos tres productos muy rentables. Luego, ¿cómo listar esos productos usando DS Booster? Pero, o sea, no tomo ni 30 segundos de listar esos productos, básicamente. Los parámetros aquí explicados, cuáles son esos productos que hay que listar, qué cosas tomar en cuenta o no tomar en cuenta. Un poco, un par de tips. Entonces, todo esto viene en el primer video. En el segundo video, lo que hicimos fue cómo crear una lista de sellers. Es con la técnica que se llama spidering, como telaraña. Fue súper rápido. Encontramos todas esas personas que estoy subrayando en azul en este video. Son dropshippers y los encontramos en cuestión de segundos. El video dura 15 minutos porque expliqué por primera vez a una persona que no sabe cómo hacer eso, pero súper sencillo. Y ahora sí, lo último es cómo listar productos usando DS Booster Search o cómo seguir ese spidering. Todos estos sellers que tengo aquí, voy a darle control C y vamos a ir a buscar este seller que tengo acá. Entonces, nos hacemos para atrás en esta flecha que estaba aquí. Aquí tenemos, esto no lo he explicado hasta este momento. Lo voy a explicar, el search de DS Booster, cómo beneficiarse de ello. Primero voy a empezar un search. Entonces, lo que hacemos es poner el nombre. Aquí vamos a poner este primero, por ejemplo. Lo ponemos escaneado. O no hace falta, de hecho, ponerlo escaneado porque ya sabemos que... O sea, esto va a quedar guardado en DS Booster. Entonces, no hace falta. Lo podemos, de hecho, borrar del todo. Ya sabemos que uno menos. Lo pongo acá. Stock Seller le damos y DS Booster empieza a cargar. Y en vivo y a todo color, en caliente, empieza a buscar los productos así que se están vendiendo para este seller o no se están vendiendo. No sabemos si esta persona es un buen dropshipper o no es un buen dropshipper. No lo hemos revisado en lo absoluto. De hecho, basado en el feedback, podemos más o menos suponerlo. Más o menos. Este, pues, no es tan mal dropshipper. Aquí ya hay el primer producto que se ha vendido más de tres, cuatro veces. Aquí el segundo producto. Y ahí va a seguir incrementando. Voy a dejar eso buscando ese... Ups, dedazo. Ahí me equivoqué. Ahora aquí está la persona. Bueno, y una vez vamos a darle a ver cómo se usa esta tabla del search. Vamos a darle aquí. Make a new search with this seller. Los últimos 30 días es lo que queremos. Le damos a stock seller. Vamos a darle un chance. Y bueno, lo que quería era mostrarles esta pantalla. Este monitor del search. Súper, súper amigable y muy didáctico. Para que podamos ver cómo se usa eso. Vamos a darle aquí search. Mientras tanto, DS Booster va aquí buscando los productos de esta persona. Les voy a ir explicando el monitor y cómo se utiliza. Está por ahí, ¿sí me escucha? Sí, maestro. Sí, 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 estoy viendo. Ok, perfecto, perfecto. Listo. Es solo para confirmar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del monitor. De cada una de estas columnas. Y cómo luego utilizar el filtro que tenemos al máximo, al máximo. Esto es algo increíble, de verdad. Porque mantiene el orden y lo que estamos haciendo. O sea, básicamente hacer dropshipping es tener un sistema. El sistema que les estoy explicando y que les he explicado a ustedes en los previos videos es excelente. Porque ya nos deja un cimiento. O sea, el 80% de cómo hacer dinero en eBay haciendo dropshipping ya lo expliqué. Ahora, luego el 20% es refinar, encontrar lo que está funcionando para uno. Por ejemplo, bueno, en este caso yo tengo varias cuentas de eBay que vamos a ir activando y haciendo dropshipping. Y ellas son cuentas, se llaman Stealth Accounts. Que facilita mucho hacer dropshipping e incrementar las ventas y la tienda, la cantidad de productos que uno publica con más facilidad. Como nota, si están viendo este video, si compran una Stealth Account, yo les puedo dar acceso a DS Booster por todo un mes. Dos meses, de hecho, podemos hacer gratuito para que puedan tener varias cuentas, por ejemplo. Y hacer dropshipping y ayudarse con el software que, bueno, les ayuda a escalar más el negocio. Ahora sí. Esto. Seller Name. Cómo utilizar las columnas. Toggle Filters. Esto nos va a actuar unos filtros, como pueden ver. Y qué hace cada columna. Entonces, aquí claramente el nombre del seller, ¿verdad? Está de más decirlo. Digamos que tenemos una, no sé, tenemos un seller que es el favorito, que siempre lo queremos escanear o lo queremos encontrar. Listo. Le damos aquí en Doc. Aquí está. Ese es el ejemplo que estamos utilizando. Es un monstruo de seller. Entonces, bueno, eso por ejemplo. Ahora, Last Search. Eso es muy importante porque no es solo, digamos, esta lista de sellers que acabamos de encontrar. Y de hecho, estamos escaneando uno de ellos. Ah, ya terminó. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, tres productos que podríamos tomar. Este, no hay tantos productos. Podemos tomar esto si estamos con, si que tenemos una tienda muy grande y no tenemos tanta, no somos tan estrictos dos veces al mes. Venta no está tan mal. Pero para empezar cuatro o tres veces al mes, si estamos empezando en nuestra tienda, tenemos pocos límites. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, voy para atrás. Vamos a seguir escaneando otro seller solo para que vean, pues aquí, cómo se hace esto de usar el search de 10 booster y cómo vamos a encontrar los productos. Últimos 30 stock sellers. Se acabó eso. Ahora sí. Last Search. Todos estos sellers que tenemos aquí, no hay, o sea, los acabamos de escanear, digamos. El que acabamos de escanear, que era Jennifer, esta, lo acabamos de escanear hoy. Aquí está la fecha. ¿Cuándo fue la última vez? Este dropshipper o estos sellers no solo se escanean una vez y ya. O sea, vamos a seguir escaneando a esas personas. Cada 30 días volvemos a estos sellers y les damos. O sea, es probable que te hagan nuevos productos. Ellos también siguen publicando mes a mes. Entonces, eso nos va a facilitar saber, ah, ok, ¿cuándo fue la última vez que escaneé a esta persona? No recuerdo. Ah, bueno, con 10 booster, eso está aquí datado. Queda escrito. Entonces, cada 30 días volvemos a estas personas. Hay nuevos productos calientes que se están vendiendo. Tal vez encontraron productos buenísimos que no encontraron el mes pasado. Y usando 10 booster, podemos aquí, por ejemplo, filtrar. Ok, ¿cuándo fue la última vez que encontré a alguien? Voy a buscar que hayan sido menor que el 20 de mayo. Entonces, ups, pues de abril claramente no va a salir nadie. Entonces, aquí tenemos dos personas que podemos volver fácilmente a escanear. Aquí, make a new search, make a new search. Porque han sido más de 30 días que han pasado para estos sellers. Entonces, puede que tengan nuevos productos, productos calientes que no tenían antes. Y entonces, ya rápidamente identificamos a esas personas. Dicho eso, tengo que refrescar aquí porque cuando ponemos por fecha, no me sale, no podemos quitar ese filtro. Entonces, vamos a darle acá. Le damos search, de nuevo. Y vamos con last search range. Esto nos va a decir, pues, de qué fecha a qué fecha escaneamos. Aquí pueden ver, pues, los últimos 30 días en cada uno de ellos. Entonces, no hay mucho que decir ahí. Si tienen algún, bueno, no hay mucho que decir en esto. Esto nos va a decir cuántas publicaciones fueron encontradas en 10 Booster. Y qué tan, o sea, va a tener una idea. Menor que, no sé, 50 veces. Entonces, estos sellers que están aquí no parecen ser muy buenos. Los podemos borrar y ya, desaparecen. O queremos decir, ¿cuáles son sellers que eran muy buenos? Quiero encontrar que tengan muchas publicaciones. Todos estos que están aquí son buenos sellers, definitivamente. Entonces, podemos darle aquí, search, cada uno de ellos. Y, bueno, volver a sacarle la carnita a esas personas. Por ejemplo, esta persona nos ha ido escaneando hace más de 30 días. Todos estos, casi 30 días. Entonces, bueno, eso es otra forma de trabajar con esta tabla. La cantidad de veces que han sido buscados. Bueno, eso es como para uno llevar un control, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro seller preferido? ¿Cuál hemos buscado más de una vez? Aquí están. O hemos buscado menos que, no sé, tres veces. Todos estos, no sé, eso también. Ahora sí, esto es un territorio muy importante, muy bueno. Porque aquí podemos poner notas muy particulares para cada seller. O sea, bueno, va a ir creciendo esta lista de sellers. Van a ser 500, una lista de 500 sellers. Es básicamente, tienes para toda tu vida seguir buscando productos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo. Vamos a ver acá, ¿qué pasó? Ah, el search no se activó porque no abrí la página. Aquí, bueno, tenemos todos estos sellers. Digamos que vamos creando nuestra lista. Y aquí, digamos que el Excelent Yes, cuando lo hayamos escaneado, no sé, productos Amazon, Amazon Only. Entonces, le damos una nota que esta persona era Amazon Only o Walmart Only. Entonces, uno puede fácilmente guiarse, ¿verdad? Amazon y Walmart. O Walmart, precios fáciles de ganar, de ganarle, ¿verdad? Entonces, Amazon, precios muy competitivos. ¿Me explico? O sea, básicamente un recordatorio. Porque cuando tengas mil... Ajá. Como lo veo, al menos es algo primordial. Porque, o sea, ya tenemos una pequeña ventaja, podríamos decirle, del cliente. Exacto. O sea, todo esto es para poder guiarnos fácilmente. Sí, sí. Porque cuando tenga... Para que ya tengamos una idea. Exactamente. Porque ya sabemos alguna mínima parte de cómo ganarle. Exactamente. Ya uno se acuerda quién era esta persona y más o menos qué hacía o qué tendencias tenía. Porque siempre hay que pensar qué va a pasar cuando yo tenga mi negocio. Hay que pensar en grande. Cuando este negocio, esta lista de sellers, empieza a incrementar y tengamos un montón de listings y publicaciones y sellers. ¿Cómo uno se acuerda? Es imposible. Digamos que hubieran mil sellers que uno ha escaneado. Entonces, digamos que uno filtra por aquí, por nombre. Hay dos formas para filtrar. ¿Tiene una nota o no tiene una nota? Entonces, eso es lo primero, más general. No tiene nota. Entonces, solo de los que no tienen notas. O, bueno, todos. Y lo otro es, bueno, si uno tiene un código, no sé, Amazon, ¿verdad? Entonces, uno va a ver todo lo que tenga, que diga Amazon, aparece. O Walmart, ¿verdad? Claramente. Walmart. Todo lo que tenga Walmart, aparece. O si uno pone Walmart Only. Entonces, Walmart Only. Ya uno sabe que es solo este. Entonces, por ejemplo, si quieres filtrar para que solo... Asegurarte que todos los que sean solo Walmart, les pones Walmart Only al principio. Entonces, digamos Walmart Only. Pero ponemos una nota adicional. Walmart Only, precios. Decentes. No sé. O Walmart Only, muchos productos. Muy bueno. No sé. Entonces, vos vas aquí y pones Walmart Only. A ver que tengo Walmart Only. Ok, hay tres. Walmart Only, precios fáciles de ganarle. Perfecto. Entonces, ya yo sé que este que estoy a punto de escanear, tiene potencial. De ser un buen vendedor. Entonces, por eso lo voy a hacer. Un dropshipper y por eso lo voy a escanear. Ya para terminar. Entonces, eso es como general. O, por ejemplo, basura. Entonces, lo dejo aquí solo para, no sé, para recordar que es basura. Entonces, bueno, esto no es basura. Claramente tiene 932. Pero, o sea, enfocándonos nada más en la lógica aquí. Que tipo de home depot. O home depot. O sea. Entonces, bueno. Ya vas entendiendo esa lógica. De cómo utilizaríamos esto. De las notas. Ok. Ahora. Y se actualizan automáticamente. Como puede ver, aquí sale actualizado. No hay que hacer nada. Entonces, bueno. Estamos por ahí con esto. Y lo último que quiero mostrar. Es esto. Las opciones que están aquí. Remover un seller. Entonces, aquí le damos remover. Por ejemplo. No sé. Esta que está acá. Que está seguro que lo quiere remover. Sí. No quiero verlo más. Me estorba. Es basura. Y listo. Se borró. Ahora. Por ejemplo. Si queremos repetir una búsqueda. Digamos que. Walmart only. Ponemos. Y decimos ok. Mira. Este parecía ser muy bueno. Estos dos. Voy a buscar uno de ellos. Entonces. Pero que todo. Hay que parar este search. Que estamos haciendo con esta persona. Creo que. Le damos pausa. El proceso ha sido stopp. Deteremos la búsqueda. Vea. Este seller está. Uy. Exquisito. Uy. Uy. Vea. Sí. Tiene bastantes productos. En los últimos 30 días. Vea. Qué montón de productos se han vendido. Ok. Vea. Al menos más de 10. Que se venden al menos más de 4 veces. Eso está increíble. Ok. Y con solo. Este título que está aquí. Ya yo sé que este producto es de Walmart. Vea. Este producto. O sea. Así. Así. Tryhard. O de dedicado. Ya esto. Walmart. Listo. Y ya. ¿Cómo supiste? Ah. Por el. Por la marca. Cap. Esta marca es. Bueno. No sé siquiera es una marca. Pero bueno. Yo sé que. Esto. Siempre que sale. Al Walmart. Y bueno. Vea. Este seller tiene 200 feedback. Nada más. Y vea. Qué monstruo. Yo creo que este es el que cobraba impuestos. Usando una stealth account. Ja. Porque. O sea. Los precios son muy bajos. Creo que eran muy bajos. Si mal no recuerdo. De inicio de este video. Si alguien no sabe qué es una stealth account. Pueden ir a ver a los videos que tengo en la descripción. No. En mi. Canal. Tengo una playlist explicando qué es eso. Cómo se utilizan. Cómo se beneficia uno de ellos. De hecho. Mi cuenta. Real. Lastimosamente. Fue suspendida. Por eBay. De forma. Esto. Lo voy a contar. Una pausa. Porque me duele. Fue cerrada arbitrariamente. Los muy hijos de puta. Dijeron. No, no. No me gusta su negocio. Hasta luego. Y yo. Pero por qué. No se hacieron nada mal. Y dijeron. No. Hasta luego. Que le vaya bien. Entonces bueno. Me cerraron mi cuenta. Y eso. Ok. ¿Qué hago? Mi negocio se detiene. Ya debo de hacer negocio en eBay. O bueno. Busco una solución. En este caso. Bueno. Claramente. Yo. No voy a dejar que me ganen. Por así decir. Busqué la solución. Y ahora. Bueno. Tenemos. En este caso. Por ejemplo. 10 boosters. Podemos tener varias cuentas. Stealth accounts. Acá. Y bueno. Eso es. Los beneficios de ello. Ahora. Esta persona. Tenemos un montón. Y ya sabemos. Cómo hacer spidering. De estos productos. Vamos a tener. No sé. 40 dropshippers nuevos. De esos 40 dropshippers nuevos. Es exponencial. Vamos a tener. No sé. 120 dropshippers nuevos. Y esos 360. Y bueno. Es infinito. Y bueno. Se entiende el sentido. De lo que acabo de explicar. Y bueno. ¿Qué iba a decir acá? Ah bueno. Sí. Los colores. Bueno. Make new search. Le damos make new search a este. Ahí le damos stock seller. Vamos a darle control click. Para. Ahora no se puede. Vamos a poner aquí para el search. Para atrás. Listo. Entonces ya esas son las dos funcionalidades. Y la última es colores. Color code. Código de color. Entonces. Digamos que. No sé. Queremos los mejores dropshippers. O los dropshippers de Walmart. En vez de poner una nota. Les colocamos color azul. De Walmart. Entonces bueno. Bueno. De hecho este no es Walmart. Este es Amazon. Entonces le ponemos morado. Por ejemplo. Por ser Amazon. Ponemos azul. Por ser este. Walmart. Le ponemos azul. Por ser Walmart. Así verdad. Uno puede hacer los códigos de color. No sé. Sí. De hecho. Bastante práctico. Para simplemente separarlo. Digamos que. Prácticamente dejar la nota. Exactamente. Digamos que. Los sellers que estaba usando el día. No sé. Tengo unos sellers para cada semana. No sé. Entonces. Verde. No sé. La semana primera del mes. Y. Morado para la segunda semana del mes. O. No sé. Hay diferentes formas. Cada quien tendrá su forma de utilizarlo. Digamos que. Hay dos personas que trabajan usando el search. Entonces bueno. Los colores azules. Son para Carlos. Y los colores. Verdes. Son para Eduardo. Y bueno. Así es como entonces. Uno dice. Vamos a ver. Qué tanto ha listado Eduardo. O cómo le ha ido con eso. Entonces le damos. Vamos a refrescar la. Ups. Vamos a refrescar la página. Para activar el filtro. Porque. Aquí. Activamos el filtro. Y colocamos por color. No sé. Verde. Cuántos sellers ha encontrado Eduardo. Ok. Estos. Son pura basura. O. Los azules. Ok. Hay varios que ha encontrado Carlos. Son bastante buenos. Yo no sé. Cada quien usará sus filtros como quieran. Eso es como yo sugiero. Que se pueden utilizar. Un par de ideas generales. Y bueno. Así es como se. Trabaja. Con lo que sería. El search. Las funcionalidades de esta parte. Es sumamente cómodo. Tiene un costo de un dólar al día. Básicamente. Usar este software. Y vea. Con la cantidad de productos. Que hemos encontrado acá. La cantidad de sellers. Que hemos encontrado. Aquí el search se detuvo. Pero. Entonces. Todo esto que tengo aquí. Todos estos sellers. Tienen productos rentables. Que nos ganan 2. 3 dólares por producto. 5 dólares. Tal vez. 50 centavos. Es un producto de Amazon. Con mucha competencia. Pero se vendió. 6 veces en el mes. Y es. La cosa es eso. Van traer esa bola de nieve. Esa bola de nieve. Y bueno. Yo creo que. Está bastante claro. No sé Eduardo. Si tiene alguna duda de esto. Si algo ha quedado. Por ahí pendiente. Déjeme saber. ¿Qué tal? La verdad. Hasta el momento. Ahorita. Ahorita. No. Porque lo de listar. Perfecto. O al menos buscar también. Los sellers. Creí que era un poquito más complejo. Pero no. O sea. En el mismo producto. Que has encontrado. Y verá que es como ese miedo. Verá que uno tiene como. Uy no conozco esto. Debe ser todo difícil. Debe ser complicado. Pero. O sea. En un entrenamiento. O una charla. Que acabamos de tener. De una hora. Yo creo que hemos abarcado. O sea. El cimiento de este negocio. Está claro. O sea. Cómo hacer dinero. Cómo encontrar sus productos. Es lo más importante. Está cubierto. Lo ven en otras cosas. Como. Y esto. No es para usted directamente Eduardo. Pero. Cómo colocar los precios de ventas. Cómo ser competitivo. Cómo usar cashback. Cómo usar gift cards. Cómo monitorear tus productos. Usando ya sea un software. Como 10 booster. Cómo cambiar los precios. Cómo eliminar productos. El tema del pruning. Verá que eso ya se lo. Ya se lo expliqué. Este. Verá. Todas esas cosas. Que son como. Importantes igualmente. Pero. O sea. Ahorita. Lo que es cómo hacer el dinero. Ahí está. Y bueno. Otros. Para otros temas. Que acabo de mencionar. Hay videos. En este canal de YouTube. Que yo tengo. Que pueden ir a ver. Muchos temas de esos. Han sido tocados ya. Pero la parte de cómo hacer dinero. La carnita. Ya. Es esto. Que acabo de explicar. Y bueno. Vamos a ver esto por acá. Y listo. Nos estamos viendo. Y bueno. Saludos.